¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 305 del manga de Boku no Hero Academia. Y la verdad es que tuvimos un capítulo muy interesante, ya que se nos da finalmente la respuesta y el contexto después de la pregunta de Nanashimura, de si Deku estaría dispuesto a matar a Shigaraki. La verdad es que no estaba tan perdido en mi suposición anterior, pero la respuesta es bastante compleja y nos deja con mucho que pensar. Además de también dejarnos con la propuesta de la revelación de los siguientes quirks de Deku, por lo que probablemente para el próximo episodio ya tengamos todos estos revelados. Pero ya estaremos hablando de esta situación a lo largo del episodio. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 305 está titulado Midoriya Izuku y Shigaraki Tomura. Y bueno, Nana comienza a expresar su idea después de la pregunta de si Deku sería capaz de asesinar a Shigaraki, mencionando que debido a que ellos han estado conectados más que nunca, saben una de las razones por las cuales Deku estaría interesado en salvar a Shigaraki, debido a que él sintió en sus ojos y que tal vez él mismo estaba pidiendo por ayuda. Por lo que ellos de igual forma se percataron de lo que Deku sintió. Y que comprenden que realmente All for One es quien está detrás de todo y está controlando y usando como recipiente a Shigaraki. Pero incluso desde esta perspectiva en sus ojos, cuando él tenía el control, también observaron como estaban llenos de furia y decepción, lo cual no se podría cambiar tan fácilmente. A pesar de todo, el primer portador menciona que esto es claramente un plan de All for One para tomar de esta manera el One for All y así cumplir su objetivo de manera definitiva, mencionando que en algún momento intentó robar este mismo Quirk al quinto y al sexto portador, claramente fallando en esas dos ocasiones. Pero está claro que debido a tener un nuevo recipiente o un cuerpo súper desarrollado, este será un momento ideal para robar el One for All. Dejando en claro que realmente el objetivo principal del One for All es establecerse y derribar a All for One, por lo que esta es la principal razón de que quieran robarlo. Mencionando como ellos se encargaron de ir alimentando el One for All poco a poco, hasta que finalmente Yagi o All Might fue capaz de obtener el poder suficiente y cumplir el objetivo del One for All. El problema es que una vez que All for One fue derrotado, él tomó otra estrategia, el cual fue preparar un nuevo cuerpo dominando su voluntad, siendo este Shigaraki. De esta manera, Nana Shimura establece sus sentimientos diciendo que no se siente bien al dejarle toda esta responsabilidad a un niño de 16 años y que claramente lo ocurrido con Shigaraki es principalmente su culpa debido a la decisión de abandonar a su padre en aquel tiempo. Pero el problema aquí es que si Shigaraki alcanza su máximo potencial, no va a haber nadie capaz de detenerlo. Y esto ya lo habíamos comentado un poco, sabiendo todas las capacidades que tiene Shigaraki actualmente y que básicamente puede destruir una ciudad en cuestión de segundos, por lo que es una amenaza realmente terrible y tampoco es para que se esté tratando como si nada. Mencionando que a pesar de que su intención sea salvarlo, hay personas allá afuera que no llegan a comprenderlo e incluso existe la posibilidad de que él no pueda rehabilitarse después de todo el daño que ha hecho. Mencionando que qué es lo que se hace cuando una persona luce que quiere ser salvada pero realmente no puede ser salvada. Pidiéndole a Deku que detenga a Shigaraki sin importar el costo. Es en este momento cuando todos los portadores se quedan en silencio esperando la respuesta de Deku, ya planteando la situación y la verdad es que me parece bastante coherente. Una cosa es esa ideología del héroe de que debes tratar de salvar a todas las personas pero si aquella persona que quiere salvar es una amenaza para todos los demás e incluso tal vez si lo intentas no logres salvarla, ¿vale la pena ese riesgo? Y bueno ahora vamos con la respuesta. Deku comenta que en aquel momento que estuvieron frente a frente dentro de la dimensión del One for All, él logró observar todas sus aspiraciones, pero en algún punto de toda esa oscuridad alcanzó a ver a un pequeño niño llorando. Comentando que él en el poco tiempo que lleva de ser héroe ha peleado con muchísimos villanos, pero realmente él jamás se ha dado el tiempo de comprenderlos y saber sus aspiraciones o comprender la razón por la cual llegaron a convertirse en villanos, dándonos ejemplos claros como Muscular, Overhaul o Stain. Y tampoco llegó a saber si esos villanos tenían algo diferente o tal vez podrían recuperarse de alguna forma teniendo el caso de Gently y La Brava, los cuales claramente a pesar de cometer errores parecía que podían tener un futuro. Mencionando de esta manera Deku que comprende la situación y sabe que debido a Shigaraki muchas personas murieron e incluso algunos a los que quiere resultaron heridos, sin embargo el One for All es un poder para salvar personas y no es para matarlas, ya que All Might le había dado esa lección, mientras se enfocan un poco a la proyección de All Might, ya que menciona que efectivamente en un principio el One for All fue creado para acabar con All for One, pero en el momento en que llegó a All Might y cuando el objetivo estaba cumplido, el One for All evolucionó y el objetivo del mismo ya no era simplemente acabar con All for One, sino se convirtió en algo por completo diferente que es para salvar a las personas. Mencionando que comprende que es posible que no haya manera de detenerlo sin matarlo y que además será un problema muy grande, pero a pesar de todo esto, él quiere tratar de salvar a ese niño que está llorando, mostrándonos algo que yo ya suponía la determinación de Deku de ser un verdadero héroe y a pesar de toda esta situación, salvar a todo aquel que lo necesite, incluyendo a Shigaraki que tanto mal ha causado, mostrándonos también una escena bastante intensa de un Shigaraki de niño llorando mientras Deku trata de acercarse a él. Por otro lado, la esencia de All Might que se encontraba escuchando todo esto comienza a llorar, además también comienza a desaparecer del One for All, aunque de esto no estoy completamente seguro. Ante esta determinación de Deku, los otros portadores lo aceptan y dicen que lo único que les queda es guiarlo en su travesía, mientras mencionan que están agradecidos de que entre todas las personas, Deku fuera el elegido para portar el One for All, disculpándose Nana con Deku por haberle puesto esta prueba. Mientras le dice a Deku que debido a que Gran Torino sigue con vida, le diga que le manda sus saludos y de esta manera se nos confirma que al parecer Gran Torino no morirá. De hecho, habría sido un agregado muy intenso que Gran Torino muriera a manos de Shigaraki y a pesar de todo, Deku continuara con la determinación de salvarlos. Sería bastante importante a mi parecer. De igual manera, Nana entre lágrimas declara que a pesar de que ellos fallaron en el pasado al tratar de ayudar a su propia familia, en este momento su sucesor Deku tratará de arreglar las cosas. Por otro lado, nos dejan con un escenario bastante interesante ya que el primer portador se da la vuelta y pregunta si después de esto ellos finalmente les ayudarán. Para que de esta manera Deku tenga el conocimiento de sus próximos quirks observando al segundo y tercer portador los cuales, como sabemos, estaban mirando contra la pared y no estaban involucrados en la conversación. Por lo que tenemos, estos dos de alguna forma no estaban de acuerdo con lo ocurrido o con los otros portadores y es por eso su negativa de rechazarlos. Pero al enterarse de la verdadera determinación de Deku es posible que ambos decidan ayudarlo a comprender mejor sus habilidades y a lograr su verdadero objetivo de salvar a Shigaraki. Pero bueno, como sabemos, no tenemos ni la mínima idea de estos dos portadores cuál será su quirk por lo que va a ser muy interesante que sea revelado en próximos episodios. La verdad es que creo que será muy posible que estén a punto de revelarlo y se corte para que en una futura batalla veamos la revelación ya en acción, cómo se han venido manejando. Por otro lado, también se había comentado que en el próximo capítulo estaremos comenzando una nueva era y vamos a ver qué es lo que ocurre en próximos episodios. Podría venirse un time skip, la verdad es que no estoy muy seguro, ya que creo que ahora sí Deku entrenará a full todos sus quirks preparándose para esta batalla final contra Shigaraki en la cual estará en algo de desventaja ya que teóricamente intentará salvarlo de alguna manera. Pero bueno, me gustaría saber su opinión en los comentarios respecto a la determinación de Deku. Yo creo que era bastante obvio que Deku trataría de salvarlo de una u otra forma. Me encanta que comprenda el riesgo que conlleva esto, pero a pesar de todo él siga su ideología de ser un héroe y demostrar lo que Old Might le ha enseñado que es salvar a la mayor cantidad de personas posibles. Aunque sí es debatible debido a que por salvar a uno estás poniendo en riesgo a miles. Pero bueno, ya veremos qué es lo que ocurre conforme avance el manga y si la decisión de Deku es la correcta. Y ahora sí, hemos terminado el video. Espero les haya gustado. No olviden dejarme su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a XHaltrex, PaolX29, Yoshi EternityKing, Carlos Guerrero, Brandon Hernández, Radecero Hades, Emerson Ventura, Lestat Almora y Bárbara Aninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!